Esto está absolutamente claro porque aquí hay marcada una hoja de ruta que se va cumpliendo poco a poco y sin la más mínima duda, si su majestad el rey termina con esa fotografía, termina poniendo esa firma naturalmente en mi modestísima opinión y en la de muchísimos españoles está afirmando su condena a terminar con la monarquía y con la dinastía de los Borbones sin la más mínima duda. O sea, lo dices así claramente, ¿no? Bueno, es una opinión personal que puede ser compartida o no, pero a mí me parece que es un enorme peligro porque hay una hoja de ruta que está marcada y porque naturalmente después del golpe de Estado que ya se dio en Cataluña durante unos segundos, el siguiente golpe de Estado probablemente se realice desde la Moncloa y finalmente habrá una decisión entre monarquía y entre república y naturalmente pues será república.